Es Mejor Despedir Como Buenos Amigos Ya Que No Fue Posible Entendernos Todos Sin Rencores Ni Agravios Yo Te Extiendo Mis Manos Es Irútil Y A Todos Tracaso Nuestro Amor Y Quisiera Marcharme Limpio De Toda Culpa Sin Que El Remordimiento Me Torture Mañana Dame Pues La Alegría Al Saber Que Conforme Al Saber Que Quedamos Como Digo Tu Amor Y Quisiera Marcharme Limpio De Toda Culpa Limpio De Toda Culpa Y Quisiera Limpio De Toda Culpa Y Quisiera Limpio De Toda Culpa 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 Gracias.